La Estudiantes del Cielo Adelante 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 Transcorremos el mundo mejor Estudiantes del Senado delante Por Colombia luchas con amor Con el ánimo no me callantes Transcorremos el mundo mejor Hoy la patria nos viva sentida Estudiantes del Senado delante Solo ha sido una ley en la vida La justicia mayor y libertad Avancemos con fuerza guerrera Estudiantes del Senado delante Que la patria nos viva sentida Un pacífico y una revolución Estudiantes del Senado delante Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.